Creí cuando dijeron que la luna servía Cuando salí al sol Creí cuando dijeron que el diablo se escondía En las esquinas de la habitación Creí además porque dijeron las maestras Piotes que solo se veían de frente No me creí porque dijeron que la vida no existía En la muerte No, no quiero ser una sombra en el suelo Quiero verme reflejado tras frente En los espacios y los cielos A la brilla de tus celos Colgado con un cuadro en las paredes del vinte En los espacios y los cielos Creí cuando dijeron que la luna servía Cuando salí al sol Y cuando dijeron que el diablo se escondía O se veían las esquinas de la habitación Creí además porque dijeron las maestras Las maestras y hombres Y solo se veían de frente Y yo me he creído porque dijeron Que la vida no existía En la muerte No, no quiero ser una sombra en el suelo Quiero verme reflejado tras frente En los espacios y los cielos A la brilla de tus celos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.